Pasamos a ver el encuentro de la Copa Metro Chevalier entre Nolting B y defensores de Santos Lugares Se saludaban, el partido en marcha Nolting queriendo salir prolijo desde abajo, pero va a terminar siendo tanto De defensores de Santos Lugares, abría el marcador, el conjunto de blanco y azul se ponía en ventaja Pero atención, va a llegar el empate de Nolting en los pies del número 18 de Ramiro Ortiz Dejaba 1 a 1 las cosas, saludaba con sus compañeros Todo igualado en el círculo trovador, Nolting en ataque Y va a dejar 2 a 1 las cosas, el conjunto de rojo y blanco Ya estamos viendo lo mejor del segundo tiempo, 2 a 1 lo ganaba Nolting Y va a empatarlo, defensores de Santos Lugares, 2 a 2 las cosas En la Copa Metro Chevalier, pero atención, nuevamente se ponía en ventaja Nolting con el tanto del número 2 Dejaba 3 a 2 el encuentro Llegaría el 4 a 2, nuevamente Del número 2, sellaba su doblete 4 a 2 lo ganaba Nolting B Y 5 a 2 quedaban las cosas en el círculo trovador El rojo y blanco sacaba 3 de diferencia, 5 a 2 el encuentro Defensores de Santos Lugares con esa linda jugada individual Va a descontar, va a poner el 5 a 3 Se apuraba el conjunto para tratar de igualarlo Tenía 2 de ventaja Y va a tener esta Nolting, lindo taco Donde deja las cosas, 6 a 3 Tremendo gol de Nolting B Para toda la gente de Nolting y para mi familia Y con ese 6 a 3 Va a tener la oportunidad de descontar Defensores de Santos Lugares Con ese tiro de penal 6 a 4 quedaban las cosas Ni va a haber tiempo para más Nolting B le ganó 6 a 4 A Defensores de Santos Lugares Un poco no cometer muchos errores Trata de cometer los menos errores posible Y ser efectivo a la hora de hacer los goles La verdad que tenemos un lindo grupo Y estamos para mucho Pero hay que meter mucho laburo todavía